¿Por qué la filosofía Inuit puede revolucionar la investigación antártica? Yo soy explorador polar, llevo los últimos 30 años viajando por las regiones polares, por el Ártico y por el Antártico, por los cuales he recorrido cerca de 30.000 kilómetros. En base a esta experiencia parte esta presentación. Esto es la Antártida. La Antártida es el séptimo continente, el lugar más desconocido, más salvaje, más remoto, más todo de la Tierra, en el que prácticamente no hay ningún tipo de población original. Tan solo hay unas cuantas bases científicas, especialmente en la península antártica cercana a Sudamérica y luego en algunas partes de la costa. Pero en este continente, que realmente es más parecido a otro planeta, incluso la Luna, que a ninguna otra parte de la superficie de la Tierra, se encuentra esta enorme y gigantesca parte que se llama la Antártida Oriental. Tiene una superficie parecida o superior a Europa y prácticamente es un lugar desconocido. Hay tres bases científicas colocadas en esta gigantesca extensión, donde en invierno hay menos de 100 personas y todo este terreno, todo este territorio es prácticamente virgen. Tan solo ha sido recorrido por expediciones científicas en los años 60 y 70, precisamente cuando la exploración lunar, la exploración espacial en esa carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estaba en su apogeo. Porque los recursos necesarios para desplazarse por esta gigantesca extensión son enormes, es de una gran complejidad, es de una enorme dificultad hacer cualquier tipo de investigación científica. Y la investigación en la Antártida y en el interior de la Antártida es clave para comprender el clima de nuestro planeta, especialmente en el momento del cambio climático actual en el que nos encontramos inmersos. Para desplazarse por esta enorme extensión, hasta la fecha, la única manera realmente que hay es mediante convois de vehículos oruga, como estos que aparecen aquí, con los cuales se pueden recorrer distancias, pero requieren enormes cantidades, decenas de toneladas de combustible y es una enorme complejidad logística. Con lo que ocurre que no se hace expedición, no se hace exploración ni se hace casi investigación en este enorme sector de la superficie de nuestro planeta. Para que os hagáis una idea, en la última expedición que se ha hecho, el último convoy científico fue realizado por un programa antártico francés y estuvieron 25 años esperando los fondos para poder realizar la investigación en un sector. Es tan complejo y tan costoso que hoy en día lo que limita realmente la investigación es la falta de recursos y la complejidad logística, la complejidad técnica. Estamos en el Antártico, pero vamos a pasar a la otra punta del planeta. Vamos a pasar al Ártico, donde se encuentran los Inuit, los esquimales, que son los únicos seres humanos que han sido capaces de adaptarse con un éxito rotundo a vivir y a sobrevivir en el entorno más duro de la superficie de nuestro planeta, que son estas enormes y vastas estepas polares. Yo participé en una expedición en que viví durante tres años recorriendo en trineo de perros todo el Ártico, de Groenlandia a Alaska, y tuve la oportunidad, además de aprender el idioma, aprender los trineos, convivir con los esquimales y aprender casi todo de ellos, de cómo sobrevivir ahí. Gran parte de su éxito se debe al trineo. Este es el trineo esquimal, que son unos tablones de madera con unos travesaños, unos raíles, con unos travesaños atados con cuerda, que estira por un trino de perros y que realmente es el sistema de transporte tradicional más eficiente de los que había, del mundo primitivo. De hecho, la historia de la exploración polar está basada en que las expediciones y los exploradores que triunfaron son aquellos que se adaptaron a los medios inuit y los que fueron con ideas más occidentales, pues fracasaron. Es muy conocida la historia de Roald Amundsen y Scott. Scott decidió utilizar caballos y vehículos motorizados para alcanzar el Polo Sur. Fue un fracaso y murió Amundsen, que poca gente sabe, había vivido durante dos años en el Ártico, había aprendido todas las técnicas inuit. Hizo la expedición que en su época lo que se le acusó es que había sido demasiado fácil, que todo parecía que no había tenido ningún problema, porque realmente había aprendido y se había adaptado. Yo, después de mi vivencia, durante estos tres años continuados en el Ártico, me planteaba cuáles son las claves del éxito realmente de esta gente para haber podido sobrevivir. Y mi síntesis es que realmente era la sencillez, todos sus elementos y todo desde una extrema simpleza y sencillez hasta niveles que resultan chocantes y sorprendentes. La fiabilidad, cualquier elemento necesario para desenvolverse ha de ser fiable y ha de ser capaz de ser reparado. Cuando un cazador se encuentra en medio del hielo solo, no puede esperar ayuda jamás de nadie, tiene que ser capaz de reparar su trineo, de resolver todos los problemas por sí mismo. No hay, en eso le va la vida y tiene que ser eficiente. En la lucha por la vida se necesita eficiencia para recorrer grandes distancias de un modo rápido y poder hacerlo, la eficiencia es la supervivencia realmente. Con estas bases, hace ya 14 años, yo decidí asumir el reto de resolver uno de los últimos enigmas polares, que era cómo navegar por la superficie del hielo como si un barco se tratase, cómo crear el velero de los desiertos polares, algo que durante 100 años había intentado diferente gente pero que no había podido ser resuelto. Y para eso diseñé y creé un vehículo que está inspirado en el trineo Inuit, que es de una absoluta extrema sencillez. Está basado en unos raíles de madera inspirados en el trineo Inuit, que van atados con cuerda y que forman un trineo, un sistema muy flexible, capaz de adaptarse a todo tipo de terrenos y sobre todo que es capaz de repararse hasta el infinito. Y que es realmente muy sencillo. Este trineo lleva una tienda de campaña montada encima, que sería un poco como la cabina de un barco, donde se puede estar, mientras se navega, puede estar gente descansando y luego va movido por energías, va movido por una cometa, por la energía eólica. Este sistema, que realmente es el primero y único sistema movido por energías renovables que ha sido capaz de cruzar el Antártico, en el año 2005 cruzamos por la provincia del Antártico y en esta expedición, en la expedición Acciona Wind Power, hace dos años conseguimos alcanzar por primera vez el polo sur geográfico y hacerlo con una gran eficiencia y a unas grandes velocidades, haciendo una media de cerca de 100 kilómetros al día. En base a esta segunda experiencia, y tras 14 años de pruebas también en Groenlandia y en otros lugares, partía la idea de cómo realmente, cuál es el siguiente paso, cómo podemos aplicar esto. Y en ello surge la idea de desarrollar el Inuit Windesled, pero de un modo que pueda ser aplicado para realizar investigaciones científicas y que pueda ser capaz de llevar a cabo un programa de investigación. Este es el Inuit Windesled en el prototipo en el que estamos trabajando como modelo de investigación antártica, que es un trineo parecido al otro, que tiene cerca de 13 metros de largo, puede transportar 4 toneladas, llevar 6 personas, tiene una capacidad de carga de 2 toneladas de muestreos de nieve y de otro tipo de cosas. Y este sistema puede revolucionar la investigación antártica porque realmente es el sistema, es tremendamente sencillo, tiene una simpleza logística tal, todo es desmontable y transportable en un avión que es el que se utiliza en el Antártico, por lo cual la gigantesca logística que hace falta para surcar miles de kilómetros por el interior, este sistema tendría una autonomía de cerca de 5 o 6 mil kilómetros para recorrer el interior del Antártico, algo absolutamente imposible de ninguna otra manera, puede ser todo desmontable, logísticamente es lo más simple posible, todo es lo más sencillo, es fiable porque prácticamente no se puede romper, un problema de expediciones mecanizadas es que pueden tener roturas, necesitar aviones que hayan piezas de recambio, de la complejidad, entonces es tan sencillo que como hemos demostrado en cerca de 14 mil kilómetros no se puede romper, todo se puede reparar siguiendo la filosofía inuit, es eficiente, ya hemos demostrado que es capaz de recorrer más de 100 kilómetros al día de media y recorrer 5, 6, 7 mil kilómetros en una temporada antártica y por último, lo que es más importante es tremendamente económico, hacer una gran ruta de investigación al Antártico puede tener un costo hasta 10 veces menor que con ningún otro sistema y por último, y de cara al siglo XXI, es imposible ser más ecológico, es decir, es totalmente, tiene cero impacto, de modo que los 5 factores que más limitan el que se realice investigación al Antártico, que son estos 5 puntos, en todos y ellos ofrece una solución disruptiva, como diría mi anterior ponente, y un poco aberrante también, pero que realmente puede abrir una nueva era de investigación porque puede permitir que se realice investigación, investigación que hoy en día no se realiza porque no existen fondos y los recursos y la complejidad de hacer es de tal calibre que lo que ocurre es que no se hace nada, no porque no exista la tecnología, la tecnología existe, lo que no hay son los recursos. Para demostrar todo esto, estamos preparando de cara al año siguiente, al 2014-2015, una enorme travesía de demostración de cerca de 7.000 kilómetros en el que queremos demostrar a la comunidad internacional que esto es viable. Demostraría que el Inuit Winslet realmente es una solución para investigar el interior del Antártico de un modo sencillo, fiable, eficiente, económico y ecológico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.